Dice que por las noches no más se le iba puro llorar Jura que el sismo cielo se estremecía de par par Jura que esa paloma no es otra cosa más que su alba Cuando se fue a por ella que hasta la muerte la fue llamando Ja-ja-ja-ja, paga mama No lloren las piedras jamás 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 No es otra cosa más que su alma Cuando se fue a por ella Que hasta la muerte la fue llamando Ya, 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 ya Ya, 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 ya No lloren las piedras jamás Pa' doma Que me van a hablar Mi amor Corre 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 Corre